Yo coleccionaba sellos, imagínate, antes de que existiese Instagram, pues no, partíamos el lomo por cuando venían las cartas de Venezuela en la Gomera, cogerle el sello y me acuerdo que venían unos de unos loros espectaculares, pues eso coleccionábamos, pero hoy en día coleccionamos a través de la iPad, del iPad, fotos de Instagram que son realmente maravillosas, por eso es que yo los quiero ver en Tecnológica, en Tecnológica Santa Cruz, ahí los espero, vamos a vernos todos, que no falte nadie.